Querido, amor, pasión Hoy quiero compartir tu vida Y nunca más decirte adiós Saber todo de ti, dar lo mejor de mí Y amarte de amor, pasión Tú eres parte de mi vida Mi fe, mi sé de amar eres tú Eres radio de sol Que alumbra mi camino Y soy fiel a tu amor, pasión Saber te espero Juntos partiremos A un mundo nuevo Que será para los dos Con noches de locura Y vivir solo de amor, pasión Noches de locura Quiero vivir de amor, pasión Y vivir de amor, pasión En ti renacerán mis días Siempre estás en mi corazón En tu piel grabaré Lo mejor de mi vida Y amarte de amor, pasión Saber te espero Juntos partiremos A un mundo nuevo A un mundo nuevo Que será para los dos Con noches de locura Y vivir solo de amor, pasión De amor, pasión Y vivir solo de amor, pasión Y amor, pasión Juntos partiremos los dos